Hola, qué tal, buenos días. Bueno, hoy tenemos preparado un pequeño sketch de nuestra coreografía FM Class y estamos con Natalia Fiano. Hola, qué tal, que nos va a ayudar a desarrollar esto que tiene coreografía. Es muy fácil, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el primer paso, estiramos la pierna aquí al lado y montamos hacia arriba, contrapezo con el otro pie. Y aquí nos vamos a ir hacia atrás con un pequeño salto, muy pequeñito, pam, pam. ¿Sí? Esto es, cuatro, cinco, seis, cinco, tac, uno más, tac, tac, uno más, tac, tac, y nos vamos, tac, tac. Vamos a poner los brazos, los brazos van a ser hacia arriba, con hombros tac, tac, hacia abajo, con hombros tac, tac, luego tenemos hacia arriba, con el pelo, con la cabeza, puños hacia abajo, y el último paso es hacia arriba. ¿Sí? Cinco, seis, siete, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, tac, tac, y hacia abajo. Hacia abajo, con la pierna, tac, tac, hacia arriba, tac, con mi cabeza, puños, tac, nos vamos, tac, ja, ja, ja. Y aquí lo podemos hacer tanto en un giro. Y... ¡Pau! Vamos a hacer más. ¿Sí? Última vez. Cinco, seis, siete, y... ¡Pam, pam! Taca, 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 taca. ¡Pam, pam! Uno más. ¡Taca! La cabeza. Y... Nos vamos. Y... ¡Taca! ¡Pam! ¡Pam! Hasta aquí, amigo. ¡So! The devil is alive Them other girls can't compete with mine You do it so good, you fuck my mind You pull it out, then you're open by You make me want tap out every time Them pretty lips leaf is so inspired I, 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 I think that she a winner She could be a keeper Cause she's such a good Kiss her Got lipstick on my lip Oh, man Oh, man